Vamos a ver qué nos dejó este fin de semana en materia de turismo, sobre todo. Gran ocupación hotelera en la provincia de Mendoza, en el Valle de Uco. La verdad que la han pasado muy bien los turistas y sobre todo muchos extranjeros que han venido a disfrutar lo que ofrece la provincia, ¿no? Es así, Lucas. Más del 95% de ocupación hotelera y aproximadamente 75.000 turistas en Semana Santa pasaron en la provincia de Mendoza. Por eso estuvimos hablando con Marcelo Montenegro, director de promoción turística de la provincia, y esto nos decía. La verdad que un balance muy positivo para la provincia. Ya en los días previos teníamos algunos números alentadores que se fueron consolidando. Tuvimos al final un 98% en promedio de ocupación a nivel provincial. Esto significa que aproximadamente 75.000 turistas por estos días se han dado cita en la provincia. Con algunos picos, tuvimos dos perfiles de turistas. Aquellos que nos eligieron como destino para pasar su Semana Santa y aquellos que pasaron porque su destino final era Chile y que tuvieron un pernocte de una o dos noches también en la provincia. Todas las zonas de la provincia estuvieron con un número superior al 90%. Y la verdad que cuando un turista viene, pernocta o hace su estadía en alguna de las zonas, pero después se traslada y recorre todo el mapa provincial en búsqueda de diferentes productos, en búsqueda del turismo aventura, en búsqueda del enoturismo, los espectáculos de música clásica en esta instancia. Tienen muchos chilenos, muchos brasileros, la provincia. ¿Hay algún número estimado respecto a esto? Sí, mira, hay un número también significativo que el Secretario de Turismo de Nación, Gustavo Santos, manifestó que 1.600.000 turistas recorrieron por estos días todo el país y que el 95% de esos turistas eran turistas nacionales. Sin embargo, Mendoza tuvo una situación similar a la que tuvo la ciudad de Buenos Aires, donde el 25% de los turistas que nos visitaron fueron turistas extranjeros. Y en ese sentido, siempre el mercado preponderante es Chile, pero hemos tenido también mucho brasilero, mucho uruguayo, porque en estos días tiene una semana libre, festejando la Semana del Turismo. Mucho peruano, colombiano, y después los europeos que por estas fechas se han cita en la provincia sin ser motivados por Semana Santa, pero que también andan visitándonos. Bueno, Lucas, ayer escuchábamos a Marcelo Montenegro, director de promoción turística de la provincia de Mendoza, y algo que recalcar que siempre tomamos en los fines de semanas largos, que Mendoza, la provincia, sigue siendo puntera, uno de los cinco destinos más elegidos en toda la República Argentina. Bueno, que sigue siendo así por la gastronomía, la vitivinicultura, sobre todo, ¿no? Todo lo que ofrece la provincia. Bueno, Víctor, gracias por estar con nosotros, que tenga un lindo día. Hasta luego, Lucas.